Era ¿Cómo podría explicar? Era Mi almohada, mi colmenar Era Mi dicha la vida entera a mi cantar Vanidad A mí al menos que llore Vanidad Yo sin su amor no soy nada Vanidad Hoy Que ya cansado de buscar he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Hoy Que ya cansado de buscar he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Era ¿Cómo podría explicar? Era Mi almohada, mi colmenar Vanidad Mi dicha la vida entera a mi cantar Vanidad Vanidad Déjame al menos que llore Vanidad 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 Yo sin su amor no soy nada Vanidad 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 Que no seamos